1, 2 y 3 ¡Ya, listo! ¡No quieren! ¿Quiénes no quieren? ¡Ahora, esta salva! 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 Antes nunca fueron atendidos por el Estado y tuvo que llegar a una autoridad regional de Junín para gestionar y ejecutar la moderna infraestructura de la institución educativa 1106 del anexo de San Antonio de Alegría en el distrito de Santo Domingo de Acobamba ubicado a más de 6 horas de Huancayo Por ello, el gobernador de Junín Magister Ángel Unchupaico Canchumani hizo entrega de los nuevos ambientes equipados con un presupuesto de 2.619.314 nuevos soles El proyecto fue ejecutado por el consorcio Huancayo con todas las especificaciones técnicas y con material de calidad Bien, entramos al primer ambiente Este es el ambiente de... Sala de Usos Múltiples ¿Qué hacemos acá, maestra? Bueno, acá trabajamos con los niños todo lo que es psicomotricidad también tenemos títeres para que puedan desarrollarse expresivamente ¿Ya? ¿Qué más? Tenemos acá materiales de mediciones de educación que nos han mandado sólidos plométricos para que los niños desarrollen también su... Notora gruesa, notora fina acá tenemos aros para que los niños puedan jugar desarrollar en diferentes áreas también matemáticas, comunicación ¿Qué más tiene? ¿Su televisión? Tiene un televisor para que los niños puedan ver videos en sus activos escuchar músicas infantiles pueden ver los niños también La directora de esta institución nos está explicando y pasamos a otro ambiente aquí que tenemos maestra cocineza Bien, acá tenemos disculpen, la cocina también implementada para que las mamás puedan cocinar en los desayunos escolares del programa salivar ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, tiene boya! Tenemos... ¡Ah, mira! Tiene su boya Tiene su chico ¡Ay, ay, ay! Sí, todo completo ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Pero acá qué tenemos? ¿Para qué es esto? Aquí es el almacén del programa de Calicuagno para poder guardar los... ¿Alimentos? Los alimentos que nos provee también, dice ¡Ah, mira! ¿Para qué tiene su logro? También tenemos acá un microondas que nos da tallar ¿Instalarlo nomás? Sí, nosotros... ¡Ay, ay, ay! Te lo va a decir el mío ¡Dame cómo lo tocó! La profesora que nos explique ¿En qué ámbito nos encontramos? Bueno, aquí en este ambiente los niños desarrollamos las diferentes áreas ¡Ya! Acá dibujan, pintan También tenemos el sector de micro-says Aquí tenemos diversos cuentos Canciones Entonces el niño veis Vamos a hacer el truco que le guste para poder creer Y tiene dos pizarras Una pizarras... A pizarras... A pizarras convencionales ¿Así? Y acá el pupitre de la maestra Acá tenemos el sector de ciencia y ambiente para trabajar con los niños Tenemos lupas, tenemos morteros imanes, tazas medidoras zonas medidoras para poder trabajar con los niños ¿Acá qué encontramos? ¿Acá qué encontramos? Bateria de ciencia y ambiente Banitos Para los niños y niñas ¿Acá? ¿Y acá? Un baño moderno ¡Acá! Tiene cepillos ¡Ay qué bonito! ¿Aquí qué tenemos? Maestra Módulo vivienda docente Módulo de vivienda docente ¡Ah! Módulo de vivienda docente Sí O sea que la maestra tiene su cocina También tiene la docente Pero ¿Dónde va a dormir mi maestra? ¡Tazos! ¿Dónde está la maestra? ¿Dónde está la maestra? ¿Quién es loco? Aquí, pero... Ya es privada Ya es privada Ahí está su modo O sea, ella ya... Ahí está viviendo allá Sí, sí está viviendo Ya, mejor no la vemos ¡Ah! 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 Este es el módulo de dirección También tenemos un escritorio Tenemos esto tanto para guardar todos los documentos de jardín También tenemos una computadora y una impresora y fotocopiadora ¡Sí! ¡Wi-Fi! ¡Wi-Fi o sea! Una dirección bien implementada O sea que usted puede por el Wi-Fi comunicarte con Huancayo Con tu familia también por acá Ya se encuentren Aquí están los juegos infantiles que en Lima Solo se ve en Lima Con su gras sintético Mira qué bonito Pasa por acá mi querido... ¡Ah! Qué hermoso Juegos como los centros comerciales Claro, como los centros comerciales Para que los niños puedan recrear Durante el acto protocolar la Pafa y los alumnos y la directora Jacqueline Mantari Mostraron su agradecimiento a un chupaico canchumani Además le entregaron presentes y realizaron presentaciones artísticas Genuinas y que se siguen cultivando de sus antepasados Música Música A quien estuvo a bien gestionar A la empresa contratista que hizo su trabajo muy bien Lo felicito Yo contento Agradecerle infinitamente a ustedes Yo feliz Yo feliz El gobierno central feliz El Ministerio de Educación feliz Así es Está llegando el estado peruano A lugares que menos imaginábamos Yo feliz Porque voy a retornar Para inaugurar la carretera Que ya está casi por terminar Pariahuanca con Santo Domingo de Acobamba Y pronto el asfaltado Desde Huancayo hacia Pariahuanca En esa tarea estamos Seguimos chambeando Muchas gracias